El Día Mundial de la Libertad de Prensa, establecido en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, se conmemora cada 3 de mayo. En esta ocasión, el tema se enfoca en el papel del periodismo ante la crisis ambiental, destacando la importancia de proteger la libertad de prensa y el derecho a la información, especialmente en un contexto de crisis climática y desinformación. El presidente Bernardo Arevalo expresó su opinión al respecto, señalando que no puede existir una democracia plena sin libertad de expresión. No puede hablarse de democracia si no hay libertad de expresión. Y sin libertad de prensa no se puede hablar de libertad de expresión. Debemos reconocer la situación que durante los últimos años le ha tocado vivir a muchos periodistas, al ser intimidados, amenazados, perseguidos, forzados a irse al exilio y hasta privados de su libertad por ejercer este derecho básico. Además, el Papa Francisco señaló en su cuenta de X que la libertad de prensa es fundamental. En Canal Antigua trabajamos periodismo con derecho a la libertad de opinión y de expresión para poder informar de manera veraz y transmitiendo opiniones y piezas periodísticas de investigación, difundiendo sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.